Música Loptar camaradas, que tal, como va? Pues nada, aquí estoy en AVG Estoy en Cumbres Gemelas En el World Warcraft Y nada, vamos a ver que pasa en esta batalla No me gusta mucho Este campo de batalla, hay veces que me lo quito Y tal, depende del Grupo que lleves, mejor o peor Eso está claro, pero bueno Vamos a ver que tal Este es un campo de batalla de bandera Y nada, nos enfrentamos los dos equipos La Horda contra la Alianza Y hay que ir a la base enemiga A coger la bandera, es como Como garganta al vito de guerra Música 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 Vale, hemos cogido la bandera Y salen por el otro lado Vamos para allá Vale, la tengo ligada ahí Voy a saltar Y voy por debajo Sí, porque ahí arriba no iba a pasar ni de ras Música Música Vale, pues ya hemos derrotado a esos de la rampa Y a ver el de la bandera Tranquilo Nos vienen más por la derecha Pero están controlados Vamos para adelante Lo que me gusta de esta De esta BG O lo poco que me gusta Es que es bastante Vía Fana Eso es un campo abierto Y puedes ver con facilidad Lo que está pasando Y puedes ir ahí Cruzando todo un lado a otro Sin problema Un rescapo, no Vale Han cogido la bandera Tienen que estar por ahí arriba Vale, no lo veo en el mapa Hay veces que hasta que no sale un poquito De la base No se ve Vale Vamos a recuperar la bandera A devolverla Mejor dicho A ver si viene más gente Venga, sí Que los he visto Pero no No llegaban Más para arriba Que están allá arriba Seguro Mucha gente aquí ya Uno, dos Vale, pero tres Ya Ahora encima Se ha subido Bueno Vale, pues ya hemos metido una bandera Así que ahora hay que Estar en posición defensiva Más que nada Si podemos meterla rápidamente A las 3 pues mejor que mejor, pero bueno Si no, pues a defender Vale, vamos a por el de la bandera Que está aquí enfrente Lo están esperando ahí unos cuantos Esto no es Ahí estás Vamos a por ti No, 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 va, suéltate Los de Kass te dejan ahí Ahora en el aire, te hacen un yugo extraño No sé cómo se llama La magia que tienen Pero te dejan en el aire sin poder moverte Con lugar de Darth Vader, total Vale, hay demasiados ya detrás mía Sal de ahí, sal Vale, pues seguimos Quedan 7 minutos de batalla Vamos a ver si Le quitamos la bandera más cerquita No avanzan casi Que se, vamos, en principio es lo que hay que hacer Que ni salgan de nuestra base Aquí estás Ah, por ti Siempre lleva el mismo la bandera ¿O qué? Nada, Sacer O sea, Heller fuera Me rodean Siempre viene a por mí el de K El mismo, me tiene fijación Vale, pues Me he devolvido a la bandera Perfecto Mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tan rápido? Se quería escapar No, no se ha quedado muy bien Con lo que venía por el lateral, yo creo Para salir así, ¿sabes? A lo loco A lo mejor Vale Pues nada Yo me voy a quedar por aquí A defender Cerquita A nuestra base Mira la duda este ¿Dónde vas tú? Eh, Santa Claus Pues si somos cinco de menos ¿Dónde vas? Ah, ¿dónde vas tú? Me he visto ¿Dónde vas tú? Vale Vale Pues han vuelto a coger la bandera Vamos a tener que ir a por él Están marcando en el mapa Vale, pues nada Se está terminando ya el tiempo Para la BG Quedan nueve segundos Y nada Al final Hemos quedado Dos a cero Y nada Esto ha sido todo No ha sido Una BG Tampoco muy Muy movidita Y demás No hemos Tenido que correr mucho Un lado a otro Por todo el mapa Y nada Seguiré subiendo El resto de los campos De batalla Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto No No No